Este es el Frente Intercontinental del FMLN, canal oficial de la militancia en el exterior, rompiendo el cerco mediático y puente de solidaridad con el pueblo salvadoreño. Estudiantes, obreros, campesinos, amas de casa, nos están mandando de nuevo al pasado, donde no nos dieron otra opción que tomar las armas. Donde se derramó mucha sangre inocente, donde se masacró a un pueblo indefenso y donde tuvimos que combatir por liberar la patria. Hoy, nuevamente pretenden cerrar unos espacios, restringiendo nuestros derechos con estado de excepción. No lo permitamos. Juntos, tú y yo, lograremos vencer a esta vieja bestia oligárquica vestida con nueva figura. Juntos, a la única izquierda representativa del pueblo salvadoreño, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, lograremos vencer, de una vez por todas y para siempre. Unidos, venceremos.